No recuerdo si no de chico cuando salía del colegio que quedaba por Alfonso Ugarte y José Jiménez, haber venido por acá y haber estado por ahí. Eso fue hace muchos años, en los 80. Y bueno, aquí estamos en la plaza Ramón Castilla. Ahí se puede apreciar. La nación a Castilla. Como se leyó en el texto informativo, pues aquí está, rompiendo las cadenas. Vamos. 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 Vamos.